... Buenas tardes Miguel Ángel, efectivamente, completamente despejado el día acá en Saavedra. Nosotros llegamos, estamos en la plaza en estos momentos. Según el último reporte de la Seremia de Salud, 82 casos positivos se encuentran en esta comuna de la Araucanía, lo que representa la quinta comuna con más casos a nivel regional. Vamos a avanzar junto a Carlos Morales porque estamos frente a la municipalidad, está el registro civil, aquí mismo donde estamos nosotros, que es la fila que tú puedes ver en estos momentos, y también está el Banco Estado Miguel Ángel. Nosotros de camino nos encontramos con varios carteles, a ver si lo podemos mostrar, Carlos. Esto está aquí en la plaza, donde dice, mira, en Puerto Saavedra nos cuidamos entre todos, quédate en casa, hazlo por ti, hazlo por tu familia. Y ahí dice, este mensaje, vimos varios de estos mensajes en el trayecto hacia acá, Miguel Ángel, no solo aquí en Puerto Saavedra, también lo vimos en Imperial y en Caragüe. Mensajes que también buscan generar conciencia en las personas. La fila que tú ves en estos momentos representa al registro civil, donde la gente está esperando obviamente para realizar trámites y están realizando sus consultas e informaciones. Bueno, aquí vamos a conversar. Hola caballero, lo molesto un segundito, ¿qué trámite anda realizando en este momento? Realizando la patente. ¿Qué le parece, cómo se comportaba la gente aquí en Saavedra? ¿Tómalo resguardo? Sí, algo, igual hay bastante gente sin mascarilla. ¿Le gustaría que se decrete la cuarentena? ¿Está solicitando el municipio? ¿Qué le parece? Sí, gracias. Se va a prevenir más, con mucha, mucha contagio en Saavedra, con 82 días y ayer. ¿Le gustaría que se decrete? Sí. ¿Ustedes lo vimos llegar hace un ratito? ¿No lleva mucho rato aquí esperando? ¿Qué le pareció este sistema de atención que se está aplicando? Lo que hace es esperar el espacio, no, porque atienden el lunes, lunes, miércoles y viernes, para que atienden. Muchas gracias. Ahí viene el cabello que andaba haciendo un trámite Miguel Ángel. Efectivamente, vamos a leer el cartel. Atiende el lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas el registro civil acá en Saavedra, Miguel Ángel. Tiene un cartel ahí donde la gente, obviamente, haciendo la fila. Esto lo hemos visto en todos los lugares a los que hemos ido. Hola, la molesto un segundito, ¿cómo está? ¿Qué trámite anda realizando en este momento? Que anda sacando a mi esposo, es la clave única. ¿La clave única? ¿Trató de sacarla por internet o no podían hacerlo por internet? No podíamos porque nosotros estamos, no sé, no sabemos trabajar con el sistema todavía. ¿Qué le ha parecido a la gente que anda? ¿Cómo ha visto el comportamiento de Puerto Saavedra ante esta pandemia? Acá yo vengo recién, hace como más o menos 20 días que no salía de mi casa, ya soy del campo. ¿Le llamó la atención la gente que anda? Sí, anda harta gente, sí. ¿Te gustaría que se decrete cuarentena para Puerto Saavedra pensando en la cantidad de casos positivos que se han registrado? No sé cuántas personas habrán acá, no tengo ni idea. ¿82? ¿82? Bueno, lo que digan las autoridades, no tengo más que decir que hay que adaptarse a lo que digan las autoridades, porque eso es lo que hay que aceptar. Sí, eso. Perfecto, muchas gracias. Mirá la señora que decía que hace varios días no salía de su casa. Esto es el registro civil Miguel Ángel, que como te decía está funcionando tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Para toda atención, al frente está el Banco Estado. Banco Estado. A un costado de la municipalidad, sí, el Banco Estado. También ahí se ve una fila bastante... ¿Sabes que no es tan larga la duda? Pero sí hay una fila, en comparación con otras que hemos visto. ¿Sabes que nosotros en Caragüe quedamos sorprendidos? En la fila del Banco llegan unas 80 personas, por lo menos. Por lo menos unas 80 personas. En la fila para entrar a la municipalidad, lo mismo. Nos llamó bastante la atención. No paramos porque obviamente veníamos en destino hacia acá. Hola, ¿cómo está señora? Le molesto un segundito. ¿Qué trámite anda realizando en estos momentos? Ando por la cuenta ruta, para sacar la cuenta ruta. ¿Para sacar la cuenta ruta? Sí. ¿Para poder realizar, ocupar la tarjeta en vez de estar saliendo? Sí. ¿Qué le ha parecido el comportamiento de la gente aquí en Puerto Saavedra, con todo lo que está pasando, lo que se vive en el país? Sí, está bien todo organizado. ¿Le gustaría que se decrete una cuarentena para la comuna? Sí, a veces sí, a veces no, porque la gente siempre viene a comprar, a comprar sus cosas. Ahora la gente del pueblo compra sus cosas del día a día, en el campo igual. Sí, Carlos. O sea, igual hay que pensar en eso. ¿Te escucho, Miguel Ángel? Sí, eso demuestra que pronto la gente tiene ese sentido común de decir, no sé si es tan conveniente una cuarentena total. Como lo conversamos con el alcalde de Cunco, a lo mejor afinar unos buenos cordones sanitarios son más efectivos, porque el efecto que tienen comunas tan pequeñas como Saavedra, por ejemplo, el comercio que hace la gente ahí es importante para comer. Sí, tienes toda la razón, Miguel Ángel. Hay mucha gente que no necesariamente vive en el conurbano, sino que en el sector rural y tiene que trasladarse. Lo que nosotros sabemos y lo vamos a poder confirmar en un rato más, cuando conversemos con el alcalde de la comuna, quien en este momento está en el Consejo Municipal, por eso no partimos inmediatamente con él, Miguel Ángel, es que se está buscando justamente esa alternativa. En este momento son dos los focos que tienen acá en Puerto Saavedra y en los que se trabaja y se busca crear una solución que sea lo menos invasiva también para toda la gente, pensando en las dificultades que se generan cuando hay un cierre total. Pero esta es la imagen que vemos acá en Puerto Saavedra, como te decía, nosotros vamos a conversar en algunos minutos con el alcalde de la comuna justamente para tener mayores antecedentes y seguir informando con más despachos desde acá de la zona costera en los últimos días. De mar a cordillera en la región hemos estado, Miguel Ángel, seguimos viendo y conociendo cómo se está llevando esta pandemia en toda la Araucanía. De mar a cordillera en la región.